hola qué tal muy buen día bueno en esta ocasión nos encontramos con alejandro rueda alejo es un colega nuestro que hace parte de la academia de big trading academy desde hace algún tiempo y bueno en primer lugar pues darle la bienvenida alejo queremos saber yo sé que la gente quiere ver traders así como como los que están detrás de la pantalla en ese momento y que nos cuentes más o menos como tu trayectoria preséntate tú eres no sé en qué trabajas lo que tú consideres que es importante que la gente sepa de ti como leo buenas tardes buenas tardes a todos mi nombre es alejandro rueda de bogotá actualmente vivo en bucaramanga de profesión soy administrador de empresas pero digamos que he trabajado y paseado y ha dado vueltos por muchos lados actualmente trabajo con una empresa de logística de carga y pues también al mismo tiempo hago trading desde pues digamos lo ha sido oficialmente como desde pandemia cuando sin trabajo del anterior trabajo pues yo ya tenía la idea de trading desde desde antes casi muchísimo antes de la universidad casi saliendo del colegio había visto como como algo que me había llamado la atención en ese momento y dije ve chévere pero pero eso que uno lo ve muy lejano como que y tampoco ni muy lejano primero y que uno no sabe digamos ni mío de mirar ni ni tiene a nadie cerca como a quien preguntarle eso porque pues eso siempre se ve como algo fantástico utópico muy lejano digamos en ese tiempo en ese momento ya después en la universidad digamos que ya tuve un como un acercamiento más más profundo con el tema del trading de los mercados financieros por ahí tuve algún tipo de como de lectivas y cosas así por el estilo y adicionalmente pues en ese momento tenía tuve un compañero que 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 en sí realmente empezó a hacer el trading y ejercer 30 desde ese momento estamos hablando como el 2015 sí y después de eso pues listo y después de eso cada uno por su lado tal cosa yo por ahí muy de vez en cuando pues echaba ojaditas de velas de forex de lo que estaba de momento pero pues nunca tenía la plata para invertirnos que si no lo ha tenido la planta pues capaz que la hubiera perdido seguramente porque ha obviamente pues uno tiende actuar en esos momentos más de impulsividad que realmente sabiendo que lo que intenta hacer no más allá digamos que el diplomado y de lo que las electivas que probablemente haber tuve en la universidad pues más allá de eso pues no había tenido un digamos un acercamiento hasta realmente el tema de la pandemia cuando cuando ya el visto me quedé sin trabajo y ellos y en ese momento dije yo no quiero buscar trabajo no quiero trabajarle a nadie no quiero pues dependerle de nadie voy a durar así hasta que tenga que durar en ese momento pues yo creo mucho en las coincidencias realmente en que las cosas se le van apareciendo a uno de acuerdo en los momentos digamos oportuno en ese momento sale una publicación de este compañero de este antiguo compañero de la universidad de que de cristian y él estaba haciendo un programa de enseñar aunque si la pandemia pandemia fue una época muy digamos que clave para que mucha gente dijera como que venga tengo que hacer otra cosa porque claro se puede repetir y y hay que cambiar algunas cosas claro y eso que que en ese momento yo me acuerdo que por lo menos este más desde el principio tenía muy claro que era con el tema de futuros si yo nunca lo escuché de él hablando de florex o siempre estuvo como con alta aquí estándar al force pero sí me acuerdo muy bien que digamos prepandemia y pandemia estaba muy en boom el tema de los forex de los de se me olvidó el nombre de estas binarias bueno en fin de todo de todo de todas estas no menos multinivel de los de los multiniveles y entonces pues realmente yo siempre he sido muy reacido a eso siempre en ciertas cosas tiendo ser muy precavidos entonces pues nada en ese momento apareció la publicación de semana de cristian llegué le escribí me llamó la atención me la verdad nunca me vendió el pajarito ni mejor dicho se va a ser millonario en tres meses no siempre me la pintó como venga esto es un tema que es a largo plazo si siempre se miró como ese tema a largo plazo y el enfoque él siempre fue muy muy del tema como como d corporativo si de mirar más que todo la tendencia corporativa y con esa tendencia corporativa y con pues conciertos indicadores y ciertos instrumentos pues que que él sí había desarrollado muy muy para ese para ese fin sí entonces pues nada después de un tiempo eso fue empezamos a trabajar voy a aprender con él como desde mayo del 2020 más o menos más o menos como hasta gran parte del 2021 perdón alejo ahí en ese caso recuerda más o menos cuánto invirtió pues como en ese curso o en ese en el a él digamos el curso por es porque digamos que por ese por ese curso por digámoslo así fue más o menos como dos millones de pesos un millón y medio dos millones de pesos sí 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 e incluso dentro de eso él había desarrollado él había comprado un indicador un big up que había mandado a hacer si no era no es el normal de de ninja trader sino digamos que había mandado a desarrollar había pagado pues cierto de cantidad por ese indicador y resulta que cuando le desarrollaron pues le dieron dos licencias después de eso pues él me vendió parte de esa licencia para ese indicador pero bueno después el indicador se repartió para todo el mundo pues a lo largo del mundo es bien pero pues igual no fue mucho eran como 30 dólares 40 dólares entonces pues no bueno no está bien digamos no pero bien hasta ahí no no perdiste mayor o sea no perdiste no no has perdido porque invertiste en educación realmente realmente yo debo decir que que puede hacer de pronto de los pocos a los que no han tumbado ni se que ni me he metido en vaca loca pues de de que me sacaron mil dos mil tres mil dólares por un curso y paga aquí y paga allá la verdad también que bueno si no la verdad no la verdad pues he tenido la oportunidad que siempre he dado con muy buena gente si has quemado cuentas propias de pronto cuenta reales no todo lo que he quemado lo que quemé fueron evaluaciones puros fondeos a los fondos y puras puras cuentas de fondeo de puras evaluaciones ni siquiera alcanzaba a pasar la la evaluación y pues a la real en algún momento en algún momento estuve ser crítica como a 250 dólares de pasarla y eso y eso que queda uno ahí como que hago la cobra la subo la hago y nada se fue para el piso porque pues empieza uno a enloquecerse realmente a tratar de pasarla y entonces empieza uno listo me hacen falta 250 entonces uno es ah pero en la racha mala de patrón claro pues entonces digamos que en ese momento yo operaba el stand-up pero no los micros y los minis sí y pues pues mis mi radio de esto me esto es más o menos estaba contando más o menos entre 250 y 300 dólares por trade entonces póngale que yo decía bueno voy a arriesgarlo un mes me falta el stop entonces podría ello para jugar y me hace falta dos stops ahora listo a veces pues tenía pues eso sí para que desde el principio cristian siempre este más nos enseñó y era muy como no se exageren no se operen no hay veces a uno se le estalla la metralleta y empieza a engatillar ese mouse como si no hubiera un mañana y él siempre fue muy como traten siempre máximo máximo 33 máximo 33 y si o sea para que yo sea como buenas reglas y si daba si no era que le dan a uno no el stop volado o sin esto no normalmente siempre decía empezando y cuando uno está aprendiendo siempre decía ponga su stop de o sea o sea lejos que estuviste presentando pruebas más o menos desde el 2020 o que o no desde la primera prueba yo lo empecé a presentar de atacado porque eso realmente es de atacado porque si le digo que yo empecé a estudiar con este en mayo mi idea era en diciembre ya estar cobrando si en milán fantástico de llegar a estar morando entonces yo para septiembre octubre yo estaba sacando plata para comprar esas pruebas de esas evaluaciones entonces yo compré prueba septiembre octubre noviembre diciembre casi seguía casi una prueba por mes hasta hasta mayo junio del 2021 hasta cuando ya las tarjetas de crédito ya no me dieron más y ya de ahí fue bueno o sea que ahí se fueron más o menos unos seis meses o sea que mínimo mínimo unos a no más por ahí yo no he hecho cuentas en la tarjeta de crédito porque eso eso era tapen web y saqué otro sí claro porque yo estaba sin trabajo porque yo estaba sin trabajo pero pero lo que le decía yo no yo sigo siempre muy malo para poder yo estoy seguro que mucha gente se ha reflejado un poco como en ese proceso de pago pago y pago y pago más cuentas y más pruebas claro entonces el caso era que uno estaba muy pendiente de la de las promociones entonces estaba la del 40 por ciento entonces me pagó el 40 por ciento estoy ya sé que por lo menos este mes de resuelvo esto estos 400 mil estos 300 mil pesos si ya el otro mes miro a ver qué hago listo se va a quemar la cuenta se va a cumplir el receto bueno el la mensualidad que hago ahí estamos hablando de sólo pruebas con con el otro trayecto supongo no en ese momento yo con el 3 presente ahora con y profits la primera que yo presenté fue una de cien de 50 con el 2 trade luego presente una de 25 de tu trade y luego presenté como de ahí para real de ahí para adelante todas eran con new profit por lo del tema del del drag down creo que era que tenía 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 una ventaja que no que no tenía yo creo que era por la regla de consistencia de pronto o que sí que creo que no podía pasarla rapidito que si no la sacaba en tres días también la sacaba rapidito sí era era que tenía regla de consistencia pregunta y pregunta y alejo y es tú adquiriste una bueno después de todo ese proceso vamos a adquirirse alguna estrategia automática antes de comprar la nuestra o fue el primer ensayo primero el primer y único ensayo estuvo muy de buen se ha estado muy de buenas alejo le hago yo siempre es como siempre tengo una filosofía como que siempre hay que fluir con la vida y cómo vayan funcionando las cosas si no hay que como porque es como adquirirlas a dice no ya me estoy realmente yo ya venía buscando el tema de cómo él de algo automatizado por el tema que yo estoy trabajando al mismo tiempo entonces cuando recién compré la primera prueba de este año digamos lo de con capital la compré básicamente era para tener la data porque ya iban a quitar ninja trader el otro el otro entonces dirija no pues va a tener que está está de prueba de 50 hasta que dure sí y empecé a jugarla con un dólar 100 dólares así chiquitico chiquitico solamente para jugar como para mantener y pero es verdad lo que no hace a veces claro y sobre todo en demandemos la jugaba y entonces en el lego la jugada porque pues literalmente en demo yo no le vemos si yo me enloquezco ahí sí cuando tengo ganas de disparar la metralleta ahora el demo y empiezo a mirar a ver qué sale de resto y en real pues si empezaba digamos a tratar de de operarla si digamos pero pues lo que le digo él cuando la podía operar la podía operar digamos conscientemente muy d 4 de la mañana a 5 de la mañana a 6 de la mañana 7 porque ya después de ustedes ahora digamos que el resto de la gente se empieza a conectar en mi trabajo y todo suena yo trabajo normalmente como es de las 5 de la mañana entonces sí yo no tengo rollo con con ese de con 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 madrugar y estar digamos pendiente de la operación desde temprano pero ya después de las 8 de la mañana ya se empieza a complicar un poquito estar como con los ojos en las dos cosas en las tres cosas muchas veces claro un montón de cosas entonces cuando empecé y escuché el tema de la automática de ustedes y empecé como a literal a seguir todo el como todo el cuento a seguir los directos y a ver los vídeos y que ver esta es la automática pues me llama la atención y después fue que yo la vi la verdad la vi la vi funcionando la vi funcionando como tres semanas y creo que y según usted y creo que sus registros por ahí a veces dicen que no fueron los mejores meses porque creo que fueron los de marzo habría alguna cosa así pero pues más o menos en esa época fue que yo terminé con empecé comprando la estrategia porque ya venía mirando te dije la visto esto es lo que necesito esto me convence está ya está preguntan en ese lapso 2020 2021 2022 y ahorita este año tú seguiste presentando así muchas más pruebas de financiamiento o no 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 del 21 al 22 no porque ahí me tocó suspender el tema porque ya me tocó digamos económico dedicarme pues a buscar trabajo otra vez porque pues obviamente media pandemia en pandemia y era pues ideal salir de la pandemia ya das haciendo trading y viviendo de trading pero pues evidentemente no 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 las cosas no 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 se iban dando como como uno como uno quiso y y alejo y ahí en ese caso pues valga la ley como el pequeño paréntesis y es que todos en algún momento sentimos que avanzamos hasta cierto nivel y cuando ya no vemos más avance es muy bueno suspender y replantearse qué situación cierto puede estar mejorando si definitivamente pues es mejor hacerse a un lado yo yo sí no no soy de la creencia tipo tipo motivador que tú puedes y adelante no porque la gente pues se va a terminar quebrando y es como es como uno saber que va en un tren que se va a estrellar tírese va tírese antes de que se estrelle el tema es empezar a aceptar que uno la que no la está cagando y que no la cagó eso es como primera medida si aceptar llega y si como como dice una aceptarse conocerse los demonios y aceptarse los dice vega marica primero que todo el el digamos que el el aprocho el enfoque que se le dio desde el principio a esto de pronto no era el adecuado porque no pensaba o pensaba yo pues que iba a salir de esto en tres cuatro meses que un envío empezará a cobrar igual que estaba curando este man que llevaba literalmente desde el 2013-2014 danos sí 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 entonces 111 empieza a hacerse a montarse en en sólo así en en paisajes y en cuadritos que no son sí segundo que uno tiene que tener en cuenta y pues si ustedes lo manejan mucho y lo han venido manejando muchas veces es que es el tema económico me diga uno muchas veces no tiene en cuenta cuánta plata se va a gastar en esto hasta que ya está adentro y ya después que usted ya está adentro ya sabe que ha pagado pero usted sabe que también puede ver una luz al final del túnel esa esa pequeña ilusión marica lo hace sacar usted y reventa las tarjetas hasta donde mando le dé si hay en pues muchas veces pues yo no quise reventar más tarjetas y ya la veje hasta ahí pero pues pero hay gente a gente alejo que si se mete en deudas muy fuerte claro y empieza a pedir plata venga marica yo le doy un 8% le doy un 10% de rendimiento y es mucho más caro eso exactamente es que venga que es que yo tengo un negocio pero vea que es que usted sabe que yo no soy rentable con esto pero pero venga entonces présteme 200 lucas y yo termino mandando un fondo de inversión de inversión eso eso es muy constante la gente y después me dedica la gente se termina desapareciendo no terminan apareciendo precisamente por lo mismo y dice oiga y este man que ni idea no no tal cosa tal cosa no chao y después uno empieza a averiguar me hiciste acordar de historias que me han contado acá muy cercanas en donde narran como digamos se quedan sin plata dicen que me todo lo de la tarjeta y empezar a recoger plata primero de mi familia y después de amigos que yo hago trading y tan 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 y en un momento dado se estallan a uno sea uno normalmente si usted le dice nos si si usted en la calle le dice que le van a ofrecer un rendimiento del 8 al 10 por ciento mensual casi que sin hacer nada sí estafa claro pero usted que ya sabe claro por ejemplo un parroquiano que no sabe mucho de esta vida no médica es que mire nosotros operamos en los mercados y a veces esto para una rentabilidad del 5 al 8 ya marica ya los tiene los puede engancharse y si tiene un poquitico de buen verbo los involucra y los mete a lejos cuando te dice cuenta bueno tú adquiriste esta cuenta de capital partners un pase directo o compraste una evaluación yo compré una evaluación de 50 acá y la pasaste con la automática la posición automática o sea cuando desde que compré la 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 aquí la automática si la evaluación estaba con 50 dólares por debajo de los del límite del cero sí sí y desde ese momento arrancó automáticamente con la pues con la estrategia con qué perfil de riesgo manejaste la evaluación si te acuerdas si yo lo arranqué con siete contratos 700 de profit 770 de esto de esto y empezó a ir a operar tatatata un momento en que estuvo a mil de quemarse si cayó y estuvo a mil de quemarse ello de él a lo va a cambiar se la subí a ocho contratos a 800 y a 880 lo dije bueno es que si se va a quemar que se queme en un día y no me tenga aquí tres días esperando y la pudieron 800 y al siguiente día tú 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 coge una racha como de 34 días que se prendió y en realmente fue como en dos semanas tres semanas que se pasó de estar en menos menos mil a pasarse a la evaluación a pasar a pasar la evaluación ahí empezaste entonces con la real en la real que perfil de riesgo manejaste al principio con la real fue un riesgo de 400 al principio sin a cuatro micros cuatro micros y cuando iba en yo debo tener eso en algún punto también eso estaba como como quedando muy quieta como que no no veía que qué como que me sumaba ni me quitaba se hice la quita a no mentiras eso no fue así me toca mirar otra vez en mí ya porque en esa si en algún momento se la cambió de cuatro y y esa sí fue más que todo para pasarla si iba como en 1200 tenía que vamos a la televisión para pasar el control de 3000 entonces a punta de 400 con la que llegué a 1200 y yo dije y eso que sí que los 400 se quedaba entre los cuatro entre 1200 y 800 900 y así pongamos en la noche a 500 y que y que mira a ver y pum 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 y ahí sí se demoró pues la pasó es decir los de los 60 días los 3000 los 3000 el colchón se alcanzaron en 40 días con la automática y de esos 40 días me tocaría mirar bien en qué momento fue que cambie hice el cambio pero ponle que haya sido 20 y 20 si mi timid y mi timid y mi timid y con 4 y metí con 5 y la evaluación si me acuerdo que la evaluación si yo hice el cambio de 700 800 cuando ya le hacía falta le hiciste una gestión muy agresiva y la real un la mitad porque igual también la real también fue un poco agresiva pero pues pues sí pero pues es que él igual ya en últimas son estrategias y son formas y en últimas por el drawdown de la es que esa fue eso también fue que el drawdown de la real si el drawdown de la real yo ya lo tenía casi 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 también por los mil o casi los 800 entonces yo decía pues en últimas y se me va a quemar pues que se me queme con toda pues que no me quede por ahí faltando 10 centavos para que se me queme si hay la aclaración es que como él pasó la evaluación él no tenía una cuenta con drawdown estático es para que lo tengan presente porque ahorita que está este tema del drawdown estático yo creo que san nos es más útil que un berraco pues a listo alejo entonces bueno pasan esos 60 días la pregunta que me interesa y una parte es pues como cómo se comportó capital partners nosotros hasta el momento tenemos muy buena referencia de ellos cierto pues la experiencia realmente ha sido bastante agradable porque como le digo yo como empecé con esa cuenta desde abril si a mí en evaluación en la evaluación desde la evaluación por ahí cada no sé por ahí dos o tres veces al ingresar pues no 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 me ingresaba y ahí por whatsapp súper rapidísimo no ya listo se resta listo cuando y cuando el punto que 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 pues porque pasaba ese tipo bloqueo y dice que por seguridad cada cierto tiempo piden como una especie de autenticación que uno si esté todavía operando la cuenta algo así porque lo que entendí yo me parece súper bien y para el tema del retiro realmente fue súper fácil de escribir por whatsapp y al correo de soporte al mismo tiempo como preguntando bueno buenas tardes quisiera saber cuál es el procedimiento de para hacer hacer el retiro yo me contestaron como por favor el número de la cuenta el número pues de usuario de capital y le dan a uno las tres opciones que tienen para para pagar que es paypal y usb tether y la otra creo que la cuenta bancaria pero pues si usted es una de presidente de eeuu entonces pues no en mi caso yo envié digamos ambas cosas en que con la de vainas la billetera de vainas el link de vainas y el costo del link de paypal e y realmente a mediodía ya estaba la plata si tú me muestras si yo personalmente realmente realmente fue muy rápido si creo que hubo alguna demora entre capital y yo en la cruz de correos diría que de pronto fue por más parte mía que no estaba pendiente del correo para responder rápido que realmente es que ellos porque realmente después de que envíe los datos revisando así rapidito 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 no fue en cuestión de tres horas por mucho pero exagerado si yo empecé a hacer el proceso como tipo 8 9 de la mañana y al mediodía ya estaba ahí una excelente alejo pregunta y para finalizar bueno ya tuviste la experiencia ahorita pues de tu primer retiro pues de cuentas de trading cierto con ese primer retiro ya cubriste los costos o sea ya cubriste los costos de inversión que tuviste primero con la estrategia pues como para hablar ahí de lo inmediato con la estrategia automática y los costos claro ya digamos que cubrí ya se cubrieron los costos de la de la estrategia automática se cubrieron los costos de las evaluaciones todas sí sí estamos hablando de los 8 7 8 meses de evaluaciones de y que estamos hablando que a veces no era la de 35 dólares sino que a veces tocaba la de 115 a veces tocaba la de 150 tocaba la de sí y quedaste ganando sí 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 no excelente excelente gracias a dios qué bueno me alegra mucho y también ese digamos que ahí la apoya un poquito la apoya no como que la felicitación también hasta este momento para la gente capital que que pues finalmente terminaron respondiendo bien hasta el momento yo no he tenido pues ni estudiantes o estudiantes no ni colegas pues ni ni nadie cercano que diga vea no me respondieron por la plata normalmente la gente cuando se queja de algo así o que yo haya visto es porque rompieron la regla entonces pues vaya que en eso en la revisión realmente de la cuenta yo pensé que se van a enamorar bastante porque me pregunté pues cuando me pidieron los datos de la cuenta y no que era para revisar y demás se va a demorar qué sé yo todo el día será será para mañana no tenía ni cinco de esperanza de que eso fuera el mismo que caiera ese mismo día no en la vida me hubiera imaginado que fuera así de rápido pero bueno súper bien sí después qué bueno qué bueno bueno alejo muchísimas gracias yo creo que pues hay que al mensaje que insistan persistan pero que hagan la pausa que a veces a veces hacer la pausa es necesaria porque ver digamos el panorama con la cabeza fría con la emoción apagada cierto con las pantallas un poquitico lejos le permite incluso entender muchísimo mejor cómo es que se comporta el mercado que muchas veces viendo él el minuto a minuto o el ticatico la cosa cosa que hay muchas veces al principio uno está muy acostumbrado y muy enfocado si entonces uno se pierde mucho como en el en el arbolito y se le pierda a uno realmente el paisaje completo y el bosque completo entonces es es como también de darse un tiempo tomarse un tiempo con ustedes mismos con las personas mismos los traders mismos mirar a ver en qué en que en que la pueden estar embarrando en que pueden estar cargando si normalmente uno la está cargando y uno no se da cuenta en qué y es una cagadita chiquitica si puede ser muchas veces es sobre operar muchas veces es ni siquiera operar esto tirarse del miedo porque piensa que cualquier momento lo van a sacar sí y es también asimilar y aprender que que al final pues todos estamos aquí es para ganar plata así y plata es lo que más hay en este planeta y en este mundo entonces por eso no nos tenemos que preocupar que para todos hay entonces nada no es seguir persistir no desistir y hacerle 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 con calmita con su pero por los laditos se puede excelente alejo muchísimas gracias muchachos nos vemos en la próxima entrevista mediante espero que estos por ejemplo estos espacios como los que nos regala lejos sean de ayuda de pronto no no tipo motivación o coaching sino como que se vean que de pronto no son los únicos que están sufriendo que sufrieron en el trading sino que digamos que la persistencia en el objetivo es la parte importante alejo por ser un abrazo nos vemos si yo quiero es un abrazo sale bien por tan mal que le paguen bien gracias chao